Bueno, mi nombre es Michelle Alexander, yo estoy acompañándolos desde Panamá. Yo inicié el ayuno de 40 días a pan y agua. En un inicio, me acuerdo que había una hermanita, una hermana de Costa Rica que me decía Michelle, pero ¿por qué no te animas a hacer los ayunos de pan y agua los miércoles y viernes? Y yo le decía, pero pan y agua, solamente pan y agua. Para mí era como que imposible, difícil, me daba miedo. Entonces después, poco a poco, me llegaron, me empezaban a llegar testimonios así de los 40 días de la misión Rúa. Yo escuchaba los testimonios y decía, wow, 40 días a pan y agua, eso estaba difícil. Pero me seguían llegando y yo sentía que yo tenía que ayunar. Yo sentía que tenía que ayunar 40 días, primero pensaba que era el de Daniel, ya anteriormente yo he hecho ayuno. Al fin y al cabo, me manda un sacerdote, el padre Pedro Cristo, es México. Él me hace la invitación al ayuno de 40 días a pan y agua. Y cuando él me lo hace, yo digo, wow, no puedo decir que no, porque ya me di cuenta que es el mismo Jesús que me está pidiendo que ayune. Entonces le digo a mi mamá, me acuerdo que le comenté a mi mamá, mamá, esto, creo que voy a iniciar un ayuno a pan y agua. Y me impresionó, mi mamá me dice, qué bueno, el padre Pedro casualmente estuvo hablando de ese ayuno. Y me quedé impactada porque en otro momento creo que mi mamá me hubiera dicho, tú estás loca. Y desde ese día empecé, el día siguiente inicié el ayuno. Los primeros días, los tres primeros días para mí fueron, me daban muchos dolores de cabeza, me daban muchos mareos. A mí me daba miedo. Recuerdo que yo decía, wow, me están dando dolores de cabeza, me están mareando. Le escribí al padre, al padre Pedro en ese momento, me estoy mareando. Entonces me dice, no, Michelle, pero es que eso es normal. Entonces después de esto, me acuerdo que me daban los dolores de cabeza, me daban. Pero en uno de esos días, los primeros días, me acuerdo que yo estaba bien molesta, así como brava. Y era como que yo me viera, como que yo viera mi reflejo. Cómo yo me veía cuando yo me molestaba. Y yo no entendía. Y el Señor me puso que así era, como Él me veía a mí cuando yo me ponía brava. Pero era una cosa muy fea cuando, o sea, de cómo yo, a cómo yo me veía, ¿no? Cómo el Señor me mostró que Él me estaba viendo, ¿no? Y en ese momento empecé a escuchar la canción de Rúa. Me llegó también la canción y yo la escuchaba sin saber que había grupo. Yo decía, ¿será que hay grupo? No sabía nada. Yo simplemente estaba haciendo el ayuno. Empiezo a escucharla. Me llega la canción de Rúa, sí. Me imagino que atrás de lo YouTube, cuando uno va escuchando, te van apareciendo diferentes videos. Empiezo a escuchar la canción Rúa. Cada vez que la escuchaba, me daba paz. Entonces, aparte de esto que le ponía al pan, le ponía aceite, aceite bendito, y también se había exorcizado un poquito. Y también, cuando me da dolores de cabeza, me di cuenta que cuando me ponía el aceite bendito en la cabeza donde me dolía, se me bajaba el dolor de cabeza. Entonces, me fui dando cuenta que eran cosas espirituales. Luego de esto, casi al quinto día, yo le digo, bueno, señor, esto me da miedo, me da miedo que me diera algo en el corazón. O sea, no sé por qué tenía un miedo de que me diera algo en el corazón. Ya yo había hasta consultado a una doctora cuando iba a iniciar esto y me dijo, no, tú vas a estar bien. O sea, pan y agua, 40 días, Michelle, tú vas a estar bien. Si yo pudiera en este momento hacerlo, te acompaño a hacerlo. Y luego de esto, yo le pido al señor, yo digo, señor, yo tengo miedo. Yo te pido que me quites ese miedo porque si no, no puedo hacer ningún ayuno. Aparte de que yo estoy trabajando, tengo que ver la escuela de mi hijo en línea, tantas cosas. Me sentía como abrumar a todo. Y yo le digo, señor, yo no puedo estar como que todo el día así en oración, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día le dije, bueno, señor, me quitas el miedo y tú me avisas, me das una confirmación que tú quieres que yo siga el ayuno. Entonces, lo primero que escucho en la mañana fue la misa del padre Pedro. Me había incluido en las misas, en sus misas diarias, en sus intenciones. Eso fue lo primero que sucedió y yo dije, no puedo dejar este ayuno. Bueno, lo segundo que sucedió fue, recuerdo que una chica también que ha dado su testimonio aquí en Rúa, Melisa, fue instrumento de Dios en mi vida y escribe en un grupo que yo estaba y dice, no sé por qué yo tengo que mandar este mensaje aquí, pero los invito a que hagan el ayuno a 40 días a pan y agua. Entonces, cuando ella manda ese mensaje, yo le digo, wow, señor, ahí está la confirmación, voy a seguirlo. O sea, yo sabía que él estaba conmigo. Desde ese día, el señor se llevó mi miedo. Yo no tuve más miedo desde ese día hasta el día de hoy. Yo siempre tenía miedo de que me diera algo en el corazón. De hecho, me daban cosas en el corazón, me daban bloqueos en el corazón, diferentes cosas que me han pasado. Y yo no entendía por qué no, pero desde ese día se me fue completamente el miedo. Luego de esto, me acuerdo que empiezo a tener sueños. Empiezo a tener sueños. Desde pequeña yo he tenido sueños. Lo que siempre les coloco a Dios por discernimiento, porque uno tiene que saber diferenciar cuáles de repente pueden ser sueños de Dios y cuáles no. Empiezo a tener sueños con muchas personas. Cosas, situaciones que pasaban en los sueños. Y en la realidad era lo que estaba pasando cuando compartía con las personas los diferentes sueños. El señor me puso que él quería que me ayuno, yo intercediera por diversas personas con las cuales estaba colocando de mis sueños. No solamente esto, sino que me colocó la vida de muchas personas, o sea, por lo menos una amistad que estuvo pasando por muchísimas complicaciones en su vida en años pasados. Y me mostró cómo se le había venido todo abajo, cómo se había metido el diablo en su vida a través de la envidia del mejor amigo. Eso me lo puso el señor para que orara, pues, por él. También la familia de un amigo mío que falleció, que quería mucho, también me puso. Y así muchas personas también, también sacerdotes, también me puso muchos sacerdotes también, ¿no? Y una de las cosas que el señor me mostró también en los sueños era que, a pesar de que yo estaba en la oración, porque yo he sido instrumento de Dios para organizar charlas de sanación y liberación de familias y también apoyo a muchas personas en el proceso, ¿no? Me dio, me hizo ver a mí que yo estaba todavía atada a muchas cosas de mi pasado, a muchísimas cosas. Me vinieron muchísimas tentaciones durante ese día, era como que me las pusieran, era como si te estuvieran atormentando. Pero el señor lo estaba sacando a la luz porque el señor estaba mostrando todo lo que estaba liberando en mi vida. Hubo un día que yo sentí en mi estómago algo malo, algo caliente, algo feo. Y yo tuve tres días, me acuerdo, con eso caliente en mi estómago y yo no sabía qué era hasta que, me acuerdo que lo conversé con un sacerdote también, que es el padre Luzón, que con él es uno de los que ha organizado charlas. Y me dice, Michelle, ¿sabes esto? Eso es algo que tomaste, algo malo que te dieron. Y después de ese mismo día, cuando el señor lo sacó a la luz, me acuerdo que me dieron vómitos, yo estuve mal del estómago, estuve así dos días, después no lo sentí más. El señor me liberó de esa maldad. Y así, fueron sacando muchísimas cosas también de mi pasado que estaban allí, que me las iba poniendo en sueños, que yo no sabía que estaban. Y me hizo ver que él me estaba librando de todas y cada una de esas cosas, ¿no? Otra cosa que me sucedió también fue con un sacerdote también, que tuve un sueño de ese sacerdote. Y pues también pude, tengo la misión también de compartirlo con él, lo que el señor, pues, primero orar por él, porque él también quedó en el ayuno. O sea, me di cuenta que yo cuando inicié este ayuno, yo decía, bueno, señor, voy a pedir, yo le hice, yo hice como una lista de tres páginas. Hice una lista de tres páginas y al final me di cuenta que es Jesús, que son sus planes, que son sus proyectos, que es todo lo que él tiene para uno. Y muchas de las cosas, los anhelos que él pone en nuestros corazones es lo que él tiene para nosotros, simplemente están allí muchas veces atados. El ayuno me ayudó a mí también a que esto saliera a la luz, a que esto se liberase de donde estaba, estaba guardado simplemente, pero ahí estaba, ¿no? También me sucedió, me gustó mucho lo que ustedes hablaron de las almas del purgatorio, yo lo experimenté, yo recuerdo en mi cuarto, y estuve tres veces en mi cuarto, tres ocasiones sucedió, yo sentía que me tocaban la puerta y me decían, Michelle, y yo salía y no había nadie. Luego, otro día, yo decía, mamá, ¿tú me estás llamando? No. Otro día, igual, me tocaban la puerta, salía y no había nadie. La tercera ocasión también, yo le dije, señor, eres tú el que me estás llamando. Y me di cuenta que no, me di cuenta que yo también había colocado, aparte del ayuno, misas gregorianas por toda mi familia, vivas y difuntos. Yo había mandado a hacer por 30 días consecutivos y me di cuenta que eran las almas del purgatorio. Y empecé a escuchar, después de esto ya a mí me agregaron al grupo de Rúa, empiezo a escuchar sobre las almas del purgatorio. Me acuerdo que cuando empezaron a hablar en las invitaciones que me hicieron, una de las invitaciones hablaban y escuché que cuando no hay una, suben creo que mil almas al cielo. Yo cuando he compartido las charlas que las he organizado, yo hablo de la importancia de orar por las almas del purgatorio. A mí me pasó. Cuando uno cree en esto, porque en realidad ellas están y nos necesitan, el Señor también me puso a orar por las almas del purgatorio. Ellas están allí, ellas no tienen quien oren por ellas. Y ellas necesitan subir a la presencia de Dios. El Señor también permitió mi ayuno para que yo pudiera ayudar a almas en el purgatorio. Otra cosa que me sucedió fue, yo soy una persona que siempre hago oraciones de liberaciones. No pude hacer oraciones de liberaciones en el ayuno. Yo no podía, me sentía mal. Yo estaba llorando, sentí que le había fallado al Señor. Y el Señor me puso, no, tú estás orando como yo quiero que tú ores. Tú estás orando con el alma. Estás orando con tu corazón. Y se están rompiendo cosas. Y de verdad, me acuerdo que el Señor me pasaba cosas en la mente o en sueños. Y las cosas que yo oraba pasaban. Me acuerdo una señora que yo oré para que consiguiera un trabajo. Y la señora lo rechazó. Le llegaron tres ofertas. Y lo rechazó. Y el Señor me puso que nuestra oración intercesora es tan fuerte, que solamente porque nosotros oremos por esa persona, Él lo hace. Pero a veces las otras personas están cerradas, pues, cerradas a Jesús, pues. Y rechazó tres trabajos. El Señor también me puso cómo Él se siente cuando esas cosas suceden, pues, porque no le abren su corazón a Él. El Señor también me mostró los planes y proyectos de mi vida. Todos, completamente todos. Desde que yo era una niña, cosas que Él me había puesto en mi corazón, anhelos más profundos. Fue como un rompecabezas. En el ayuno todo se armó. Me ponía cosas que habían sucedido en marzo, personas. Y me dice, o sea, lo entendía clarísimo por qué estaban en mi vida, por qué habían llegado. Y era un plan, no parte de mi plan, era el plan de Dios que tiene para mi vida. O sea, el plan con el que voy a caminar con Él. Es un plan maravilloso, hermoso, que, de hecho, también cuando eso suceda, también voy a dar testimonio, porque es testimonio, pues, de este ayuno, ¿no? Otra cosa que me sucedió fue el día de la natividad de la Virgen. Yo jamás en mi vida había hecho el rosario como ese día. Me acuerdo que yo sentía una presencia en todo mi cuerpo. Yo estaba sentada en la sala, en los pies, sentía una presencia fuerte del Espíritu Santo. Todo mi ser era tan grande como si yo estuviera elevada. Yo no podía ni tan siquiera hablar. Nada más podía hacerlo en mi mente. Y la Virgen me puso cómo ellos se sienten también cuando las personas. Me puso a orar por las infidelidades que ocurren en los matrimonios. Y cómo ellos se sienten. Yo sentía el dolor y también me puso algo muy en mi corazón acerca de los sacerdotes. Cuando desconfían de Él, cuando no confían en Jesús. Yo sentía como una daga que me atravesaba el estómago. Y el Señor me puso que eso era cuando sus sacerdotes desconfiaban de Él. Y que nosotros, como laicos, debemos apoyar a los sacerdotes para animarlos también. Para orar por ellos, para interceder. Para también llevarles ese testimonio de fe nuestro. Para aumentarles su fe también. Porque ellos también son seres humanos igual que nosotros. A veces las personas piensan que porque nosotros estamos en un ministerio. Llevamos un ministerio de liberación y sanación. Nosotros debemos ser perfectos. Nosotros también somos seres humanos. También caemos, fallamos. Pero dentro de todo nosotros estamos al lado de Jesús y la Virgen. Que ellos nos están llevando y guiando al camino que tienen para nosotros. Entonces nosotros también de este ayuno no es que vamos a salir perfectos. Pero el Señor obra todas y cada una de sus gracias en nuestras vidas. Porque es Jesús quien ayuna en nosotros. Es Jesús que va a cumplir sus planes y proyectos en nuestras vidas. No nosotros. O sea, en este ayuno a mí el Señor me permitió ver todos los planes que Él tenía para mí. Las promesas que yo pensaba que ya no estaban. Quien me conoce sabe que hace muchos años atrás yo tuve muchas pruebas difíciles. Las más difíciles de mi vida hace siete, ocho años que mi vida he tenido. Y desde ese momento el Señor me fue guiando poco a poco en el camino que tenía para mí. Para también ayudar y ser testimonio para otras personas. Y me enseñó también de su divina voluntad que es esto. Es ver lo que Él tiene para nosotros y no nosotros. O sea, Jesús come en mí. Si Jesús come en mí, me enseñó que yo tengo ya, que Él le ha creado en mí a través del ayuno la templanza. Que yo tengo la suficiente fuerza para controlar la gula, la ansiedad, todo este tipo de cosas. Otras cosas que también sucedió fue también que me hizo ver su misericordia y muchas otras cosas más. Pero quiero compartirles la última palabra que me dio el Señor ayer en mi último día del ayuno. Fue acerca de cuando la lanzada, cuando al Señor, el soldado romano, pues le pasó la lanza. ¿Qué sucedió en ese momento? Era una fiesta, era una solemnidad esos días y los judíos le querían, pues querían que le quebraran las piernas. Y al final fueron y no se pudo, no le pudieron quebrar las piernas, no les quebraron las piernas, sino a los otros dos solamente y al Señor no. Solamente pues le atravesaron con la lanza. Y al final se cumplió la voluntad del Señor, o sea, lo escrito en la palabra. Y después dice en la escritura que miraron al traspasado. Entonces yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes que está viendo mi testimonio a que ayunen, que inicien con el ayuno. No les va a pasar nada. Jesús es el que ayunan ustedes, Jesús es el que está en ustedes, todo lo contrario. De verdad, es una bendición tan grande. Yo jamás en mi vida me había sentido tan cerca de Jesús y la Virgen como estos días. Así que yo los quiero invitar para que ustedes también formen parte de este ayuno, de los ayunos que pide la Virgen. Porque de verdad, sí libera Jesús sana. Jesús libera no solamente a través de las oraciones y liberación y sanación. El ayuno y la oración es lo que el Señor no está pidiendo en estos tiempos. Así que yo los invito a cada uno y este testimonio mío es para honra y gloria de Dios. De verdad, estoy muy agradecida con Dios con lo que ha hecho en mi vida. Y pues con la misión Rúa quiero que sepan que fueron instrumentos del Espíritu Santo en mi vida. Porque llegaron a través del Espíritu Santo a mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!